En este video les presentamos recomendaciones para instalar tapacantos en tableros de melamina Vesto. Antes de comenzar, asegúrese que el lugar de trabajo esté limpio, sin residuos y con el espacio suficiente para desarrollar la operación de manera segura. Verifique que los equipos a usar estén en buen estado y con sus dispositivos de seguridad y use los elementos de protección personal recomendados según el tipo de herramienta que opere. Los tapacantos cumplen dos funciones. Embellecen los cantos y protegen a los tableros de la humedad. Tienen un diseño y color que es similar al del tablero. En el mercado existen dos tipos de tapacantos. Los tapacantos melamínicos son delgados y pueden venir encolados. Se reconocen porque tienen una rugosidad por la trascara. El otro tipo son los tapacantos de PVC y ABS, que son más gruesos, flexibles y resistentes. Los tapacantos pueden instalarse en máquinas industriales y también en forma manual, que es lo que presentamos en este video. Los tableros de melamina Vesto presentan una estructura sólida y homogénea, que facilita la instalación de tapacantos y permite una alta adherencia. La pieza a enchapar deberá estar apoyada verticalmente y así tendrá las dos manos libres. Primero mostraremos cómo instalar tapacantos encolados. El adhesivo se funde con calor. Para aplicarlos, lo más sencillo es usar una plancha a temperatura media o una pistola de calor. Corte un trozo de tapacantos un poco más largo que el tablero. Póngalos centrados sobre el tablero y pase la plancha o la pistola hasta que el adhesivo se funda. Presione el tapacantos usando un trozo de madera. Espere unos minutos antes de hacer otra operación para asegurar una buena adherencia. Para instalar tapacantos no encolados, deberá utilizar un adhesivo. Recomendamos un adhesivo de contacto. Corte un trozo de tapacantos un poco más largo que el tablero. Fíjelo sobre una superficie pareja, con la trascara hacia arriba. Aplique el adhesivo de contacto al tapacantos y aplique adhesivo al tablero. Espere el tiempo que indica el fabricante del adhesivo. Ponga el tapacanto centrado sobre el tablero y luego presiónelo usando un trozo de madera. Espere unos minutos antes de hacer otra operación para asegurar una buena adherencia. corte el exceso en el largo con un cuchillo cartonero y luego el exceso de los costados. Puede usar un cuchillo cartonero por el lado no filoso, o una lima, o una cortadora de cantos manual, o una fresadora manual. En caso que queden irregularidades, lije suavemente con una lija fina grano 150 o superior. Tendrá un excelente resultado. Hay tapacantos de melamina, PVC y ABS, con y sin encolar. Los tapacantos además de embellecer, protegen al tablero de la humedad. Recomendamos colocar tapacantos en todos los cantos del tablero. Para más información lo invitamos a visitar nuestro sitio web araucosoluciones.com, donde podrá acceder a nuestro optimizador de cortes, proyectos y mucho más.